¿Qué son estas huesas? 10 litros me están huesando ¿Y eso con sabor a qué? Lavanda... Ah, pero estas huesas no son... No son jugos, no son para lavar Para limpiar al piso Y dije, hueón, con sabor a lavanda, ¿qué es eso? Porque aquí hice manzana, manzana, canela y yo pensé que es un jugo, hueón Y aquí tiene el mismo sistema que en Chile, hay una señora empaquetando Mucho me gustaría darle, pero no sé cuánto plata se le da, vamos a ver Vamos a sacar un chiclecito A ver qué sabor podría ser Esta 112,85 centavos ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Claro! Ah, no, aquí está, yo no me confundí ¿Cuánto plata le viajan a usted siempre? Porque tampoco, no tengo idea ¿Cuánto plata se le da aquí? Lo que usted guste, 10, 15, 20... ¿Dólares, tarjetas de 10? No, es que no tengo, no sé, entonces creo, para no ser... ¿De dónde es usted? De Chile, pero vivo en Alemania, entonces... Con el cambio no... ¿Quiéjaste por el trabajo? No, llegué a vacaciones, ya voy al próximo domingo, pero me voy a Tulum mañana Un amigo mío vive allá Un abrazo italiano ¡A la mano!